Las empresas del polígono de Salcibraudas Viñas, el mayor polo de innovación y de actividad industrial de la provincia de Ourencia, presentan notables deficiencias en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Un reciente estudio de la Asociación de Empresarios detecta necesidades de formación y divulgación en este ámbito para lograr una óptima presencia en los canales virtuales de la distribución comercial. Según los datos del informe, el 31,5% de las 241 empresas asociadas aún no dispone de página web corporativa, es decir, un total de 76 firmas carecen de espacio web propio, frente a 165 que sí cuentan con esta herramienta digital para ofertar productos y servicios más allá de sus mercados convencionales. De los 241 socios del polígono, solo 55 firmas utilizan habitualmente las redes sociales, frente a 186 que no forman parte de ninguna de las grandes comunidades participativas.